hola soy Lola temprado bienvenidos al canal de las cosas de la lola hoy os voy a hacer un polvo de cristal que está hecho en varios calibres y es muy útil para muchísimas cosas para bisutería para adornos de vasijas para platos para muchas cosas lo vamos a utilizar de diferentes formas de ahí que haya hecho diferentes grasores en el cristal vamos a necesitar un molinillo de café yo este solamente lo utilizo para triturar mis cosas de manualidades un filtro de una batidora que tiene la ranura un poquito más gorda y aquí tengo tres coladores cada uno con un espesor de rejilla este la tiene un poquito más grande este la tiene un poquito más pequeña y este pequeña pequeña del todo voy a necesitar también un platito donde echar mi mezcla y lo más importante que es esto son canutillos de cristal de los que se utilizan para pedrería para adornar trajes y cosas y a él lo podemos utilizar para triturar una advertencia esto hay que hacerlo en un sitio al aire libre y utilizar mascarilla o un pañuelo o algo que no se respire el polvillo que sale una vez de que se abre el molinillo yo me aseguro todavía más y lo que hago es que muelo primero y dejo sin destapar lo dejo así tapadito y cuando el polvo que hay ahí dentro se asienta abajo entonces es cuando abro el molinillo así que empezamos voy a sacar un color granate voy a poner más o menos hasta cubrir las aspas pongo la tapa y le doy a golpes no movimiento continuo sino a golpes dao y dao y quitao espero a que el polvo se asiente y una vez de que está asentado abro el molinillo ahora ya abro y hago la primera criba la primera va a ser con este tipo de colador que lleva el agujero más grande pero como ustedes la podéis usar el que queráis le doy así un poquito movimiento que vayan cayendo los palitos que están ya un poquito triturados y aquí se me quedan solamente los que están enteros estos los aparto ahí voy a hacer una segunda criba voy a hacer con este colador que lleva un agujerito un poquito más pequeño que el anterior de la misma manera voy moviendo voy cerniendo y veo como queda como veo que todavía está un poquito gordo para lo que yo lo quiero le voy a dar un segundo grano le voy a dar un segundo triturado pero muy rápido solamente dos golpecitos dejamos que se siente el polvo y otra vez echamos ahí y pasamos la criba bueno aquí he conseguido ya una textura de grano un poquito más gordo y aquí tengo otra con un granito intermedio pero ahí tengo una tercera más que esa la voy a conseguir y pasándolo por un tercer colador que este colador es mucho más fino la malla que lleva entonces aquí me tengo que ayudar ya con una cuchara y le voy a dar un golpecito y me va cayendo solamente lo que es el polvo fino 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 ese polvito fino fino que lleva pues un montón de fragmentos de cristal chiquitines pero esto no esto no pincha ni nada ni se pincha ni clava ni nada entonces aquí voy a conseguir ya una tercera textura ahora os explico para lo que voy a utilizar cada una de ellas mirad aquí tengo el polvo finito 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 y aquí un grano un poquito más fuerte así que ya tengo mis tres calibres el uso que le voy a dar sería el siguiente este que es el polvo finito 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 es para mezclarlo y ponerlo en dosificadores de punta fina con cola de carpintero o con látex transparente y lo voy a utilizar para hacer flores y para hacer decoraciones en objetos pequeñitos en objetos pequeñitos y en bisutería este que es el siguiente calibre lo voy a utilizar también para bisutería pero para hacer ya un poquito de relieve y este que es el tercero que lo hago ya para altos releves iría canutillo completo primer machacado que es como si un canutillo lo abriéramos en cuatro partes este que tiene un calibre mucho más chiquitito y este que es el calibre en polvo finito 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 bueno y aquí tengo ya tres colores hechos un rosa palo una azul turquesa y un color granate el primer calibre el segundo calibre tercer calibre y el polvo cada uno de ellos una utilidad distinta a cual más bonito que el otro si os dais cuenta el canutillo es un poquito más intenso el color este se va aclarando un poco un poquito más claro y un poquito más claro conforme más polvo es más clarito va son mezclables entre sí si yo por ejemplo quisiera hacer este un poquito más clarito lo podría mezclar perfectamente con este o si este lo quisiera hacer un poco más verde turquesa en vez de azul turquesa lo podría mezclar con un poquito de verde y me saldría un poquito el color más turquesa cualquier uso que le queramos dar os va a encantar ya os iré poniendo los enlaces de bisutería maravillosa que estoy haciendo con ello espero que os haya gustado que toméis las precauciones que ya os he dicho al principio le saquéis mucho partido y ya me pondréis fotografías de lo que hace dedito arriba si os ha gustado suscribiros al canal os mando besitos 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 y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!